Y aquí estamos con Carolina Baza, que ha venido de un rojo impactante, furioso, que es un rojo intenso. Asociado a Disney, ¿no? A Mickey Mouse con sus colores, ¿viste? Qué lindo, ese conjunto, ¿viste? Le voy a agradecer a Valeria de la nueva botica de calle de Buenos Aires, que, bueno, hoy me vistió, así que los que quieran vestirse pueden concurrir ahí. Bien. Vamos a tomar contacto con Nicolás Dinenka, que está en Disney ahora mismo, con la expectativa que acá se ha despertado también entre los familiares de las chicas y los chicos que han viajado la semana pasada. Nicolás, ¿nos estás escuchando? Buenas. ¿Cómo estás? Acá estamos. ¿Me escuchan bien? Y los vemos perfectamente. Ah, genial. Acá estamos en Disney, con mucho calor, allá mucho frío. Acá no hace tanto, hoy aflojó un poco el frío, pero no para andar de musculosa como ustedes. No, la verdad que nosotros acá un calorcito tremendo. Pero vos sabés que no encontramos a las chicas. ¿Cómo no se encuentran? No las encontramos por ninguna. No, no. No nos asusten. Vos sabés que perdimos las chicas. Ah, mirá, aparecieron. ¿A dónde están? Mirá. Mirá. ¿Cómo no van a estar las chicas? Ay, están las chicas. Se las ve tristes. Están muy tristes acá. Están. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mirá. Que con lucirte los parques, vamos a todos. Mandamos saluditos para allá. La estamos pasando genial. Mucho calorcito. Disfrutando hoy el parque de Epcot. En Epcot están. Está por comenzar un show en un ratito, ¿no? Está por comenzar el show en un ratito. Y estamos esperando. Y bueno, de fiesta. Como las 24 horas acá en Disney. Bueno, cuéntenos qué han hecho. Porque tenemos imágenes para mostrar y para compartir con la gente. Pero, ¿qué han hecho hoy durante el día? Bueno, ya hemos visitado Magic Kingdom. Hemos visitado Animal Kingdom. Este otro parque de Disney. Epcot. Y nos queda todavía mucho viaje. Nos queda también todo lo que es Universal Studios. Busch Garden. La verdad que estamos a la mitad del viaje. Pasándola genial. Días increíbles. Y mucho calorcito. Nico. Hola, Nico. ¿Cómo andás? ¿Cómo se están votando las chicas? No sé, ¿vos las escuchás? Las vemos. Las vemos ahí. Las escuchamos perfectamente. Ya están todas bronceadas. La verdad que es un grupo increíble. Que manden un saludo a todos los papás y las mamás que los están mirando. Dale. Ahí va la vuelta a la cámara y se manda un saludo. A ver. Saludo a todos los papis. No nos rompan las pelas. Saludo a los papis. Saludo a Entre Ríos que hace mucho frío. Y acá tenemos mucho calor y Club 15 está de fiesta. Claro, el trabajo de ellos también es incentivarlas a que tengan ese clima todo el tiempo. Cosa que les sale a las chicas naturalmente, por otro lado. Naturalmente. Aunque a veces se les agotan las pilas, pero las renueva bastante rápido. Nicolás, ¿en algún momento esas chicas se quedan tranquilas o están todo el tiempo así? La verdad que es muy difícil. Arrancamos bien arriba. Mirá lo que es esto. La verdad que arrancamos muy arriba y terminamos también la noche bien arriba, siempre arriba. Terminamos cansados. Ya no tenemos voz. Digo chicas, pero hay varones también, ¿no? Me duele la garganta. ¿Cuántos varones hay, Alejandro? Nico. Quiero saludar a mi abuela, a mi abuelo que se salga. Hola, abuela. Bueno, la verdad que esto ya es un descontrol. Ya no escucho mucho. Estamos en Epcot. ¡Démonos quito! Seguimos, no escuchamos, seguimos de fiesta. Mandamos un saludo grande allá a todos los papás, a todo Entre Ríos, a todo Paraná. ¡Ya estamos pasando genial! Siguen disfrutando, Nico. Saludos para todos. Sabemos que están bien, entonces. Sabemos que están bien. Le mando un saludo a todos. Saludos grande. Saludos. Gracias. Adiós. Chau, chau. Ahí estábamos en vivo desde Disney con los chicos y las chicas que están participando de esta salida de Club 15, que fue la semana pasada. Y salieron la semana pasada, el 6 y el 7 de julio, dos grupos. Así que, bueno, están disfrutando día a día de Orlando, básicamente, como dijo Nicolás, ya hicieron Magic Kingdom y uno de los parques más esperados por las chicas, porque yo creo que ahí es donde les cae la ficha de que están en Disney, porque ver el castillo con el mapping que se hace, ver a Campanita que baja y... Del cielo. Del cielo. La verdad que es un espectáculo hermoso y la verdad que creo que los papás ahora están... Ahí están, mírenme. ...pudiendo dimensionar lo que están viviendo sus hijos, ¿no? Balones y mujeres. En esta época en la que la comunicación es mucho más fluida, están en contacto permanente, pero, indudablemente, la emoción de estar ahí no se las quita a nadie y es intransferible. Es intransferible. La verdad que es invaluable para los papás también que hacen un esfuerzo enorme por cumplir ese sueño a las chicas, así que, o las nenas, como por ahí les dicen, y a los varones que también de a poquito se van animando. Así que los varones que por ahí no se animan a festejar sus 18, sus 15, porque no es tradicional en el varón, que puedan acercarse, averiguar, porque la verdad que lo disfrutan de igual manera que cualquiera de las chicas. ¿Ya están pagando los viajes de 2019? De 2019 y ya estamos inscribiendo para Disney 2020. Y también tenemos la posibilidad de que las familias que quieran viajar a Disney también lo pueden hacer. Salimos más que nada en febrero, que no hace tanto calor en Estados Unidos y uno puede disfrutar de otra manera. Así que familias con hijos de 10, 15, la edad que quieran también, que tengan ganas de disfrutar de Disney y de Miami, lo pueden hacer. Perfecto. La semana que viene respondemos preguntas sobre el tema Disney que seguramente están haciendo los televidentes. Muchas gracias. Hoy vino casi como una invitada, Carolina, para ser testigo también de esta comunicación que hemos tenido con la gran capital mundial del entretenimiento, donde hay una delegación de cuántas chicas entrerrianas se operan. Y casi 100 chicas. Casi 100 chicas y chicos cuyas familias estaban esperando esta comunicación.